Convocada por el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, se desarrolló la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Loja para tratar en primer debate el proyecto de proforma presupuestaria del 2018. Orden del día. Punto único número uno. Conocimiento y aprobación en primer debate del proyecto de proforma presupuestaria para el ejercicio económico 2018 e informe de la Comisión de Planificación y Presupuesto con oficio número 373 del 20 de noviembre del 2017. En consideración de ustedes, compañeras y compañeros, el informe de la Comisión de Planificación y Presupuesto, el debate, el análisis que vamos a hacer será en torno a este único punto de sesión extraordinaria. En la sesión que duró un poco más de dos horas, los ediles lojanos realizaron sus aportes. Hemos planteado una metodología de trabajo diferente previo a este conocimiento para primer debate. ¿Cuál fue esta metodología? Nosotros hemos mantenido reuniones con los distintos sectores barriales del área urbana, lo hemos realizado a nivel de comisión y, sobre todo, hemos mantenido reuniones de trabajo con los presidentes de las juntas parroquiales de cada una de las 13 juntas parroquiales del Cantón Loja, es decir, al sector suroriental, la parte nororiental y el sector noroccidental. Como es de conocimiento de todos los concejales, la proforma presupuestaria o la elaboración de la proforma presupuestaria le corresponde al administrador, es decir, al señor alcalde, quien conjuntamente con su equipo de trabajo, en función de las distintas metodologías para la construcción de los procesos participativos, realiza la propuesta de lo que será el plan de acción para el siguiente año, el plan de operación anual del siguiente año, y lo hace en función de alcanzar los objetivos que constan en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón Loja. Se cumplen aquellos procesos como son las asambleas cantonales, existe también la modalidad que el señor alcalde lo denomina los gabinetes itinerantes, no existe realmente una metodología única o no existe una metodología que sea exclusivamente la que deba ser implementada. Sin embargo, los procesos de participación siempre son susceptibles de mejorarse, siempre son susceptibles de pulirse en función de alcanzar la participación de la mayor cantidad de ciudadanos. Un presupuesto que todos conocemos que es de 11 millones, 11 millones, de los cuales, como dijo la financiera, el 10 por ciento está simplemente eliminado para… A ver, el 10 por ciento es para el desarrollo comunitario, que más o menos se llega como a un millón 100 mil dólares. De allí, el restante es el 70 por ciento para el área urbana y el 30 por ciento para el área rural. Tenemos que contar con esos presupuestos que ya están técnicamente estudiados, ya están distribuidos equitativamente. Eso debemos decirle a la ciudadanía, porque decirle a la ciudadanía no le damos esto, estamos pensando y estamos fabricando en la mentalidad de la ciudadanía de que es el municipio que tiene dinero y no quiere dar, y no quiere hacer obra. Definitivamente, la verdad es esta, el presupuesto de inversión es limitado. Yo no estoy para mentirle a la ciudadanía. Luego de recoger las inquietudes y sugerencias de los cabildantes, se aprobó en primer debate la proforma presupuestaria. Cinco votos en contra, seis a favor. Con esto queda terminado. Más un voto en blanco. Ya, gracias. Queda concluido este primer debate. Agradezco por su presencia y su participación. Los planteamientos de los ediles servirán de insumos para la Comisión de Planificación y Presupuesto para el tratamiento en segundo y definitivo debate. ¡Gracias!